No sabemos si saldrás con orejotas, con trompa, debajo de un montón de pelos o luciendo palmito, pero tu oportunidad de tener un pequeño papel en el episodio 7 de Star Wars está más cerca, gracias a esta iniciativa que nos propone JJ Abrams, director de la nueva entrega. Queremos que forméis parte de Star Wars, así que os damos la posibilidad de participar en este viaje. Igual salimos como este amigo de atrás o con algún look de la saga Galáctica, porque él ya lo advierte. Te vamos a peinar, maquillar, vestir y estarás en la película, formarás parte de nuestro universo. Y para eso solo hay que ingresar 10 dólares, poco más de 7 euros en esta cuenta, y claro, ser el elegido. Y lo más importante, tiene carácter benéfico, el dinero recaudado irá a los laboratorios de innovación y programas de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia. Se puede participar hasta el 18 de julio, a partir de esa fecha, esperar para ver si la fuerza y la suerte te acompañan. ¡Gracias!